Comer, visitar al doctor y descansar. Una rutina saludable. Los perros y los gatos necesitan tener agua fresca todo el tiempo a su disposición, porque no pueden decirnos que tienen sed. No pueden comer todo lo que comen las personas. Consulten con su veterinario qué les pueden convidar y qué cosas les hacen mal. Y mientras están comiendo, nunca tenemos que molestarlos. Gracias, ninja. Para estar sanos, perros y gatos tienen que estar bien alimentados.